Las sesiones son factores en cada temporada, pero esta temporada, uff, te lo contamos por ritmo. Bueno, las sesiones siempre son parte de cualquier deporte, la NBA por supuesto también, pero ayer Jeff Stott sacó una serie de curiosidades de esta temporada que vale la pena hacer un pequeño resumen, porque la verdad que están muy interesantes. Él tiene una página que se llama InStreetClothes, o sea, vestidodecivil.com, y la verdad que sacó unas curiosidades que quería repasar con ustedes. La primera es que la cifra cumulativa de partidos perdidos por lesión esta temporada fue la más alta en 18 años, desde el año 2005-2006. Eso es increíble, ¿no? Y es interesante también porque mi sensación, y después les preguntaré, es que los equipos del pasado decían, ¿no estás un poquito tocado? Juega. Los de este año están mucho más dados a abrir la rotación, jugar con jugadores jóvenes, mezclar talentos, y a ver qué pasa. Yo creo que la pandemia cambió fundamentalmente el orden establecido previo histórico de la liga de tú mantener tu rotación, abrirla a 10 u 11 en temporada regular, cerrarla a 8 en playoffs. Pues ahora esto ha cambiado, y esta cifra es muy interesante. La segunda es que, curiosamente, los equipos punteros de cada conferencia, Oklahoma City Thunder en el oeste, Boston Celtics en el oeste, coinciden que son los equipos que menos lesiones sufrieron. O sea, que hay una cosa, lleva a la otra, ¿no? Y, o por lo menos, hay una causalidad aquí que hay que estudiar. O sea, dos temporadas, tras tener 309 partidos perdidos por lesión entre todo su elenco, Oklahoma City tuvo la cifra más baja con solamente 53. Eso es increíble. Eso, sacan la cuenta, es un promedio de tres partidos de baja por jugador principal en el elenco principal por temporada. Excelente. Y cuatro jugadores, Steven Adams, Lonzo Ball, Damian Lee y Blacko Kanchar, se perdieron temporada regular entera y los cuatro por una lesión de rodilla. Eso fue lamentable en el caso de estos cuatro. Y gracias a un traspaso de mitad de temporada, que fue de Grizzlies a Rockets, y la cantidad de partidos que había jugado Grizzlies, y la cantidad de partidos que les restaban a Rockets, Steven Adams terminó perdiéndose 83 partidos por lesión en una temporada que es de 82 partidos. Vuelvo al tema original de la cifra acumulada es la más alta en 18 años. Daniel, tú como técnico, como entrenador, ¿estás percibiendo lo que tanteo acá de que la pandemia y el que se bajase este jugador y no estuviera disponible este otro y había que improvisar y había que traer nuevos cuadros, ha hecho que el técnico de NBA empiece a parecer un poquito más al técnico FIBA, de barajar situaciones de que quizás en este partido me convenga utilizar a este jugador, pero en el caso de la NBA es buscar combinaciones distintas porque no les queda otra. ¿Lo ves así o crees que es algo totalmente orgánico que se produjo por su cuenta? No, no, yo lo veo así también. También que hoy en día hay muchos más jugadores de los que había antes y te da la posibilidad de meter y sacar jugadores con tu güey. Hoy en día ya no es como antes que se firmaban dos contratos de 10 días y estabas obligado a firmarlo por el resto de la temporada. Hoy en día tú puedes firmar contratos de 10 días, no sé cuántas veces, pero también va de la mano de que hay muchos jugadores, creo yo. Antes los equipos no tenían la posibilidad, no había tantos europeos, no había tantos jugadores de nivel de NBA como hay hoy en día. Decía ahí en la tabla que los Celtics son el equipo junto con Oklahoma que en menos partidos se perdieron, pero bueno, los Celtics también tuvieron sus problemas. Horford no llegó a jugar 70 partidos, Porzingis jugó menos de 60, los Celtics tuvieron un solo jugador jugando 82 partidos. Así que creo que no se nota tanto en Boston porque tienen una plantilla larguísima, porque tienen la posibilidad de tener muchos jugadores, pero sí tuvieron también sus problemas de lesiones. Y por su parte, Oklahoma, ¿qué se puede decir? Se ve que es el equipo más joven de la liga, 24 años de promedio y por eso quizás es que no hayan sufrido esto que sufren todos los equipos. El tema de las lesiones, mucho desgaste, muchos partidos seguidos, muchos viajes, tres partidos en seis días, tres partidos en siete días, el home to home, demasiada carga creo yo que es lo que hace que haya tantas lesiones. Y al haber tantos partidos también, el tema de muchas lesiones, no solo por desgaste, sino también lesiones fortuitas, lesiones por golpes, estarán a la orden del día. Y Marcos, es increíble ver un equipo de Oklahoma City en los últimos años, no este año, que aquello parecía una estación de tren, que colocaban a un jugador drafteado en el OKC Blue de la G League y jugaba el partido, practicaba el comienzo por la mañana y luego, el mismo día que lo enviaban, lo regresaban al cuadro principal para jugar o no jugar. Y ves lo que pasó con Atlante este año, en general. El otro elemento que hemos discutido, Marcos, es el hecho de que el ritmo de juego es mucho más alto. Claro, claro. Y el desgaste es mucho más alto. Y ese es un debate que se han tenido en diferentes foros. La gente ve el baloncesto de los 80 y ve los golpes y la sangre y todo eso y dice, ah, pues ese baloncesto era más difícil. Pues sí, los golpes eran más fuertes, las suspensiones eran menos, las multas eran menos, pero el baloncesto moderno hay que cubrir tanto espacio y entonces ahí tuve las lesiones de rodillas, de tendón de aquí, de tobillo, tratando de cerrarle a los tiradores, cubriendo más espacio en la cancha. Es más complicado. Lo de Oklahoma también, y en cierto sentido, pues me alegra el hecho de que muchos de esos juegos que perdieron cuando estaban rompiendo el récord de juegos perdidos eran también descansos, ¿verdad? Por razones no válidas que ahora en la NBA no se puede hacer y gracias al comisionado por cambiar eso, ¿verdad? Que sabemos que los jugadores que están perdiendo juegos son porque genuinamente están lesionados y no es que están descansando. Y no es casualidad también ver número uno y dos a los Celtics y a Oklahoma City Thunder son el equipo que terminaron uno y dos en net rating, en calificación neta, eso que significa que también estaban ganando muchos juegos ya en el tercer y cuarto quarter por más de 15, 20 puntos y pues les permite jugar un poco más relax y no tienen que estar jugando hasta el minuto final, hasta el segundo final, dejándolo todo en la cancha, que vemos muchas de esas lesiones, de hecho, vi la estadística en Twitter, la subieron, muchas de estas lesiones ocurrieron en el cuarto periodo, así que es una combinación de cansancio e intensidad que cuando tú estás ganando por 20, como es el caso de los Celtics, gran parte de esta temporada o Oklahoma City, pues se pudieron dar ese lujo. Así que bien interesante todo eso de las lesiones y cómo se va manejando esta nueva regla. Una última pregunta del tema y tenemos que seguir, señores, y va para ti, Daniel, como entrenador. Obviamente, si tú tienes una ofensiva eficiente o más eficiente que tu eficiencia defensiva, pues la mayor cantidad de posesiones indica que vas a tener un margen mayor al fin del partido, es una cuestión aritmética y vas a ganar por más y tener un colchón de ventaja que te hace despreocuparte un poquito y cerrar partidos quizás con la banca. Pero esta carrera de aumentar el ritmo de juego, aparte que sea sostenible o no, tú puedes llevar la contraria hoy por hoy en la NBA y decir, no, 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 yo quiero preservar mis jugadores, quiero jugar a un ritmo lento, voy a quitarle la transición al contrario, pero tampoco voy a correr a menos de que sea una oportunidad de oro. O sea, ¿tú crees que es una cuestión de moda o que tú crees que vendremos, veremos más equipos en el futuro que digan, esto de correr mucho es lindo, pero nos desgasta? Estamos quemando los cartuchos importantes. ¿Cómo ves ese pequeño balance entre el ritmo de juego y el estado físico de tus jugadores? Y bueno, yo creo que también va de la mano que, sobre todo en la NBA, este es un juego de los jugadores. Y los jugadores hoy en día que son tan rápidos, tan atléticos, corren tanto, como dice Marco, es difícil frenarlo. A ver, hay muchos estilos, por lo menos, no esta temporada, pero uno veía a Minnesota, que era el equipo que más corría y que más perdía pelotas. Por el otro lado teníamos a San Antonio que corría mucho y era uno de los que menos perdía pelotas. Yo creo que lo que hay que buscar como entrenador es dentro de la cantidad de posesiones, también la eficiencia, ¿no? También vemos equipos como Orlando, que son uno de los equipos que más lentos juegan en la liga, sobre todo por como juega banquero. Y un equipo joven, un equipo joven. De los, creo que es el cuarto más joven de la liga, Orlando, en esta temporada. De hecho, ellos y Oklahoma City son los dos únicos equipos que están entre los diez más jóvenes de la liga que están en playoff. El resto quedaron todos fuera. Memphis, Atlanta, bueno, y para ustedes contar. O sea, yo creo que, Álvaro, que esta tendencia la marcan los jugadores, no tanto los entrenadores. Interesante, interesante. Álvaro, y como punto de referencia, el equipo que se le bautiza como este equipo vanguardia que empezó a acelerar el ritmo fue ese equipo de Mike D'Antoni, Steve Nash, Amarista de Mayer a principios de los 2000. Ese equipo estaría número 30 en ritmo de juego ahora mismo. Y todo el mundo habla como este equipo que jugaba tan rápido. Sería el último ahora mismo. Así de acelerado va la cosa. O sea, había que cambiar el título del famoso libro de McCollum de siete segundos o menos a tres y medio segundos o menos. Exactamente. No, no, es que hoy cruzan, Álvaro, y no es solo una moda de la NBA, es una moda del básquet mundial, NCAA, en todos lados. Hoy hay equipos que cruzan la mitad de la cancha en dos segundos. Lo veíamos ayer a Sacramento, por ejemplo. Y los invito a que vean a Sacramento cómo a ellos no les importa que le metan una canasta. Ellos lo que quieren es agarrar la pelota de vuelta y seguir jugando. No quieren que el juego pare de ninguna manera. Y lo que dice Daniel de las habilidades de los jugadores también, porque antes el centro cogía la bola, buscaba el armador. Y eso cambió. El famoso grab and go, el que coge el centro empieza el fast break. El que coge el rebote empieza el fast break. Sea el centro, sea el que sea. Y lo vimos ayer mismo en Sacramento. Domanta Saboni lo hizo varias veces. Así que eso ayuda a acelerar el ritmo también. Ese término es precisamente típico de lo que estamos hablando. Es grab and go. Es toma el balón y adelante. Y es el que toma el rebote defensivo, sea quien sea. Muchas veces el interno es el que inmediatamente lleva el balón al costado ofensivo. Como hemos visto a muchos pivots, a Anthony Davis, hemos visto a Jokic, a muchos de ellos hacer lo propio este año. Esa es la modalidad que le llaman en inglés el grab and go. Por último, saqué una lista y puse un orden, pero el orden puede estar a gusto de ustedes. Los jugadores cuyas lesiones o situaciones físicas podrían reincidir o no, son de cuidado en estos play-offs. Y hay una lista de jugadores de primerísimo nivel. Y el que pongo al fondo es a Duncan Robinson. Pero Duncan Robinson este año es un jugador importantísimo. Es el jugador más eficiente ofensivamente en un equipo de Miami que le cuesta trabajo anotar. Y él tiene un problema con la columna vertebral. Mitchell con la rodilla, que puede jugar, pero después necesita un descanso. Irem con Kawhi Leonard, que sorpresivamente para mí, finalmente fue confirmado como el duodécimo jugador de USA Basketball en París del 2024. Parece que no se quiere perder París en el verano. Anthony Davis con su espalda. Yannis Antetokounmpo, que no va a comenzar su serie por segundo año consecutivo. Se ausenta al principio de una serie importante de primera vuelta y podría costarle a Milwaukee su ausencia. Y lo de Joranville es partido a partido. Es más, cuarto a cuarto. Así que veremos qué pasa. Las elecciones son un factor importante y están pesando muchísimo en la NBA moderna. Sin duda. Y tú, estás en ritmo. Yannis Antetokounmpo. Gracias.